Además, dirigido especialmente a los niños y por tanto es muy importante que conozcamos algo de su labor también en este sentido. Yo he hecho mi labor en la radio, pero ella está realizando una labor tan importante por su trabajo como la que va a hacer en la radio. Esta reconversión insospechada en un programa. Esto es lo que permite a Agosto clandestino, permite que estemos como en el salón de nuestra casa y así debería ser, además. ¿Cómo entiendo la creación poética? Y que nos hables del taller también, que eso funciona bien. Bueno, para mí la poesía de Arnáfamo, como tú comentabas en ese hermoso texto, nos salva. Como creadores, pero también ayuda al resto. Yo creo que la poesía debe conmocionar, debe remover y debe permitir abrir hacia el sentir, hacia la emoción al lector. Y como bien comentabas antes, que es algo que siempre digo yo también, me parece fascinante el hecho de que los poemas, la poesía de que están vivos, de que crecen, de que ya no son tuyos y como el lector los transforma y los convierte en otra cosa. Eso me parece una magia, esa materia poética que podría rozar lo lírico o que no sabemos de dónde sale, la forma en que el lector puede atraparla y convertirla en su vida. Pienso también que es una herramienta para hacer mejores personas, para convertirnos en mejores personas. Y que es muy importante, y aquí enlazo con lo que hablábamos, con lo que comentabas de mi trabajo, el acercar la poesía a todos aquellos que por lo que sea no están cerca de ella. Y sobre todo la importancia de hacer partícipes a los niños de la poesía, de educar, no solo a los niños, también a los papás y a los maestros, porque el lenguaje poético como arte necesita una educación, necesita una familiaridad con ese lenguaje específico que es el de la poesía. Y es muy importante que a nuestros hijos le damos poesía, que la poesía esté en las escuelas, que esté en los institutos, que esté en los centros de día. Y que, porque realmente pienso que a lo largo de la historia sí ha sido, la poesía realmente tiene una capacidad transformadora en las personas. Y es importante que podamos llevarlas a todos esos lugares, como decía antes, para que seamos mejores personas. Desde lo bello, el poeta tiene la obligación de mostrar lo feo del mundo con palabras hermosas. Gracias.